Estás desorientado ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal Dale, no más Que todo el carnaval Gritando pisoteó La mano fraternal Que Dios te dio Que desencuentro Si hasta Dios está lejano Sangras Porque Dios Todo es cuento Todo es vil En un corzo a contramano Un grupín Trampeo Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan De la cruz Que hiciste con ternura Y el amor Te dejarró de ateras Hasta el riñón Se rieron de tu engaño Y ahí nomás Te hundieron con rencor Todo era repor Amargo desencuentro Porque dejes que saldrías Creíste en la honradez Y en la moral Que estupidez Por eso en tu total Fracaso de vivir Ni el tiro del final Me va a salir Que desencuentro Que desencuentro Si hasta aquel Es tan lejano Sangras Sangras Por dentro Todo es cuento Todo es vil En un corzo a contramano Un grupín Trampeo Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan De la cruz Por eso en tu total Fracaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Por eso en tu total Fracaso de vivir Y el tiro del final Te va a salir